Hola, soy Carla Barrio Nuevo Aguilar y hoy les voy a comentar desde mi punto de vista que tiene para nosotros en la actualidad un poema de César Vallejo, Los Nueve Monstruos. Este poema es parte de una colección póstuma que se llamó, que se llama Poemas Humanos. Este es un texto escrito a finales de 1937 durante la Guerra Civil Española, un tema que además estuvo muy plasmado en toda la cuestión de la muerte, del dolor, de la cuestión muy humana en el poemario España, aparte de mí, este cáliz, que tampoco llegó a haber publicado Vallejo, pero que ya había dejado armado. Los Nueve Monstruos no estaba dentro de un poemario ya armado por Vallejo. Sin embargo, después de su muerte fue incluido en este grupo de poemas por su viuda y por algunas otras personas que le apoyaron con este trabajo editorial. ¿De qué trata Los Nueve Monstruos? Es un poema descriptivo, es un poema en el que se menciona mucho el dolor. Empieza y termina prácticamente con la palabra desgraciadamente. Entonces, pensemos en la desgracia, pensemos en el dolor como tristeza, pero también como el dolor físico. De hecho, hay esta alusión de señor ministro de salud, ¿qué hacer? Entonces, hay un tema del dolor como el dolor emocional, como el dolor espiritual, como el dolor que llevamos en la mente por distintas cuestiones. Y cómo el dolor puede crecer de manera desmesurada, fuera de todo cálculo humano. De hecho, hay este verso maravilloso a 30 minutos por segundo. Es decir, de manera imposible, de manera increíble. Así crece a veces el dolor. Y todo el tema de la imposibilidad de hacer algo frente a esto. Cómo el dolor puede trascendernos, no solamente estar en el pecho, sino también en la solapa, o sea, en la ropa, como si se rebalsara del ser humano y pasara a todas sus actividades, a todos los seres humanos y a todas las cosas. Es decir, como si el dolor pudiera impregnarse en las cosas, en los cajones, en los animales. Y entonces, hay este tema de este enseñoramiento del dolor en el texto poético. Y entonces uno podría pensar que es un texto más bien pesimista, ¿no? Que es algo que se suele asumir normalmente sobre los textos de Vallejo. Pero con toda esta descripción tan llena de matices, tan generalizadora de la experiencia del dolor típicamente emocional, pero que también hace este juego, como les digo, con el dolor físico al mencionar al ministro de salud, ¿no? Con todo esto hay este aterrizaje, este aterrizaje del poema, con estos versos famosísimos, ¿no? De hay hermanos muchísimo que hacer. Entonces, ¿es un texto pesimista al mencionar un dolor con un poder tan grande? Porque no es que termine diciendo no hay nada que hacer. Termina diciendo hay muchísimo que hacer, desgraciadamente. En el sentido de que está casi todo por ser hecho y, bueno, va a ser mucho trabajo. Pero hay, ¿no? Hermanos. Y la idea de esta frase que mucha gente puede asumir redundante, repetitiva, innecesaria, ¿no? Hombres humanos. A mí me gusta leerlo como lo contrario de hombres inhumanos. Como esta idea de que somos hermanos entre todos en lo humano que podemos llegar a ser, en sentirnos humanos y en reconocer al otro también como humano. A mí me gusta esta mirada. Y pensando en cómo estamos ahora y todo el tema del dolor y de la enfermedad o del miedo, la muerte que parece seguir creciendo y parecemos no tener control y miramos a las autoridades y podríamos decir, señor ministro de salud, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y aún así sentir que no tenemos las herramientas. Este, este, esta emoción de impotencia de ya no puedo, ya no puedo. Pero sí, hay muchísimo que hacer. Hay muchísimo que hacer para intentar que todos tengamos conocimiento para cuidarnos, que todos tengamos apoyo, que todos tenemos, que todos tengamos acceso a la salud, por ejemplo, ¿no? Para mí, ese es un elemento primordial. Entonces, el tema de la salud, de la salud física, de la salud mental y de cómo ayudarnos. Y que hay muchísimo que hacer, que no hay que perder las esperanzas o que no hay que cruzarnos de brazos, que no hay que asumir que, bueno, ya no importa, la situación está más allá de nosotros. No. El dolor, la muerte, las dificultades, todo eso son elementos contra los cuales no podemos claudicar, que no podemos, o sea, no podemos rendirnos. Y el trabajo es de todos, es la solidaridad. El trabajo es reconocernos como hermanos, reconocernos como miembros de un mismo grupo, no como ellos y nosotros, sino todos humanos. Y humanos, porque pertenecemos a esta misma especie que comparte este planeta, pero también humanos, porque no podemos ser crueles, no podemos ser indiferentes, no puede no importarnos que más allá alguien esté muriendo porque no tiene oxígeno, porque no podemos, por ejemplo, ganar dinero, lucrar con la muerte, con la desgracia ajena, con la desgracia del otro que es yo también. En ese sentido, en ese sentido, la humanidad necesita ser solidaria, darse la mano, para realmente hacer este muchísimo quehacer que tenemos todavía. Gracias. Hasta la próxima.